Antes de comenzar el vídeo chicos, me gustaría deciros que Team Edetix junto a Choyómetro está haciendo un sorteo navideño, ¿vale? En el cual sortean muchas cosas que os pueden interesar, así que os voy a dejar el link en la descripción Simplemente pasaros, rellenar los requisitos y tal si queréis participar Y nada, espero que os toque y nada, feliz navidad a todos Antes de empezar con el vídeo, gente, quería deciros que tenéis el código MrCreoro10 en la tienda Simplemente tenéis que darle al cuadrado, ponéis el código MrCreoro10 y le dais a aceptar Y luego a la derecha os saldrá que tenéis el código puesto y así podréis apoyar al canal Hey, hola a todos gente, ¿qué estáis? Soy MrCreoro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy estamos por fin en el primer minijuego del modo creativo creado por mí y por un amigo mío que sea mayor Y que le mande un salvazo increíble porque es una locura de minijuego, tardamos un montón en hacerlo una tarde entera Y estamos con 9 suscriptores a las... no sé si se verá, vale, bien, pero estamos... a ver, me aseguro si se ve bien Estamos a las 3.38 de la mañana, ¿vale? Hace 5 grados, fuera, o sea, qué frío la vida En fin, vamos a darle caña, ¿vale? Os voy a explicar un poco de qué va el minijuego Vamos a echar primero a los participantes que están por aquí, que me han dicho que tienen algo... Increíble, va a salir volando, es un helicóptero Bueno, en fin, increíble la fiesta que tienen montada ahí, la verdad, bastante tocho Bueno, voy a explicar, básicamente, el minijuego consta con un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 niveles Bueno, 8 o 9, ¿vale? No sé si he contado bien Trata de 8 o 9 niveles y básicamente es un minijuego, ¿vale? En el cual la suerte y la memoria tendréis que utilizar Básicamente tendréis que utilizar uno de los tres caminos, como podéis ver, hay una trampa de hielo Entonces, cada concursante entrará por una puerta, se deslizará por la trampa de hielo Y caerá abajo del todo, donde nosotros veremos si el sitio es el bueno o el sitio y el malo En un sitio de... en una casilla de estas, aquí ahora mismo no está puesta porque, pues mira, se me ha olvidado ponerla Pero en una casilla de estas habrá una trampa y, bueno, habrán dos trampas y un camino bueno Entonces, si eligen el camino malo tendrán que volver a empezar desde el principio Y si eligen el camino bueno, pues podrán pasar a la segunda fase ¿Qué gracia tiene esto? Pues que cuando lleves 7 fases hechas, pues a lo mejor no te acuerdas de la quinta, ¿no? Y dices, madre mía, no me acuerdo cuál, no sé qué Entonces, cada vez que mueres aparece desde el principio Y el primero que consiga llegar al final, hemos montado aquí una ida de olla Que sinceramente no sirve para absolutamente nada, pero queda de lujo Mirad esto, o sea, esto me diréis que no, que no es lo mejor que habéis visto en la vida O sea, ahí, cuando lleguéis aquí, esta es la meta, ¿vale? Y aquí tenéis el podio del ganador, el segundo puesto, el tercer puesto y las gradas, ¿vale? Entonces las tres primeras personas que lleguen se vendrán aquí y se subirán al podio Y las otras personas, pues se vendrán aquí y, pues, le tirarán tomates a los ganadores O la peludirán, ¿no? Depende de cómo vean la partida Así que nada, voy a preparar el minijuego, ¿vale? Que veo que hay algunas trampas que todavía no están colocadas Y empezamos No me lo puedo estar incluso creyendo Chicos Esto es un... es que no me lo puedo creer, mira ¿Queréis ver algo divertido? ¿Queréis ver algo divertido? Mirad, ¿vale? Os voy a explicar, os voy a... os voy a contar una cosa, ¿vale? Muy, muy divertido Pasar por aquí, pasar por aquí, chicos Y mirar abajo ¿Por qué está la tormenta aquí ya, tío? ¿En serio? Bueno, pues ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Pues nada, volvemos a reiniciar la sala Porque ya está la tormenta ahí pillando el último nivel Así que habrá que joderse y... Y nada, y quito esto y os... Vale, chicos Pues nada, después de muchos intentos Por favor, me gustaría... Es que mire, hemos puesto un montón de respawns aquí Pero la gente sí que respalda en el cielo No sé por qué, la verdad Pero bueno, esta partida, vale La vamos a comentar Y quiero jugar otra, ¿vale? Que esté yo participando Así que... Eh... vamos a darle En... Tres Por cierto, la bombardera, ¿vale? No juego La hemos echado porque se la estaba liando Entonces... No la está escuchando ahora mismo, ¿vale? Entonces no la hagáis cuenta Vale, empezamos Tres Dos Uno Vaya, vamos para allá A tupe Uno por cada lado Y todo muerto Vale, sigamos trabajo Ojo, hay gente que ya está en el tercer nivel Tercero nivel Para el lobby Para el lobby Y hay un conejo que lo va a pasar mal Sí, tío, ya lo ha pasado mal Vale, pues de momento no ha pasado nadie por nadie de... De este sitio Recordar, ¿vale? Que si salís fuera Tenéis la escalera, ¿vale? Esta para poder... Para poder volver a subir Por si salís mal y tal ¿Vale? Por aquí acaba de morir alguien, Alex Vale, pues no puedes Tranquilizarás la cosa Ojo Vale Uno por el medio Me acuerdo porque va uno por cada Es súper difícil esto O sea Esto es básicamente tener suerte Y encontrar la combinación Y acordarse, ¿sabes? De los cores Porque es una locura Otro conejito que va por ahí Ojo Un conejito que acaba de pasar al siguiente nivel Vamos a ver Un conejito, ¿eh? Un conejito que acaba de pasar al siguiente nivel Se lo está pensando Ojo Porque hay otra kill Madre mía Se ha tirado muy de lleno El conejo se lo está tomando muy en calma Están teniendo una seria discusión ahí dentro Como podemos ver Encima no le dejan salir, tío O sea, que trolls, tío No lo creo Bro Tienes que hacerlo O sea, es tu única oportunidad De salir Lo verdadero es que la jugada no ha salido muy bien Ojo, los dos conejos se ponen De acuerdo y Madre mía, madre mía Esto está siendo un poco La lead del más listo Yo no quiero decir nada, pero Ojo Ojo los conejos, tío Los conejos son los más listos, tío Eso es por comer zanahorias, seguro A ver Ojito, uno por aquí Uy, uy, uy Me encanta porque hay trampas Que no sé por qué hay gente que no la afecta No entiendo el motivo Pero bueno Es que no sé por qué hay trampas que se afectan Y otras que no No entiendo La verdad No puedo llegar a entenderlo Vale, vamos a subir para arriba otra vez Vamos a ver Que se cuece por ahí Si estáis por abajo Haced respawn Y no paséis por delante de las cosas Para verlas, por favor Acaba de morir una persona por aquí más Madre mía, por cierto Madre mía A ver quién conseguirá el podio Es que no sé por qué este juego, tío Los respawns no van bien, tío Vale, la skin de rugby va bien A ver, vamos a ver Camino negro, utilizado Siguiente Vale, mira Va un poco ¿Por qué no ha muerto? Va un poco de lado O ha muerto Sí, sí, creo que sí que ha muerto Vale De momento los que más lejos han llegado Ha sido los de la skin de conejos Vale Mirando a Mulco ahí Por aquí creo que va alguien Por aquí yo Vamos a ver Vale, otro conejo por aquí Igual Está vivo Vamos a ver Ojo Vale, vale Los conejos van a tope, eh Ojo, madre mía El conejo Silvia, hombre No Silvia murió También va a morir Este compañero Que si no deja de saltar No va a morir nunca Perfecto Perfecto Ojo Ojo Madre mía Puede ganar Puede ganar Ojo ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Wow! Alex Le quedaba nada Le quedaban solamente dos niveles Para ganar, tío Le quedaba solamente este nivel Y otro más He estado a punto He estado a puntito Bueno, la gente Es que voy a hacer más rampas ¿Vale? Voy a entrar a hacer más rampas Si puedo A ver si puedo Y no llega nadie Ya me jodería Vale, vale Más rampas Más rampas Más rampas Más rampas Más rampas Vale, ya está Voy a mirar ya La meta Vale, no sé si se habrá llegado alguien ya No creo, ¿no? Están ya llegando, eh A ver, último nivel Último nivel no hay nadie Pero último nivel tampoco hay nadie ¿Pero dónde estáis? ¡Eh, ojo! ¡Ojo a una persona aquí! Te quedan dos niveles, amigo Sé que me estás escuchando Piensa muy bien Tus decisiones ¡Ojo! Porque hay otra persona también El conejo se lo ha pensado dos veces Y... No me lo puedo creer Es imposible Estirar un juego, tío Es súper difícil ¡Ojo! El segundo conejo Viene por aquí el segundo conejo Me baila Viene aquí también la llama DJ Os quedan dos niveles Yo no quiero decir nada Pero Quien pase el nivel sin morir ¡Ojo, ojo! Porque se la... ¡Ojo! Oh, no me lo puedo creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer No me lo puedo llegar a creer Último nivel ¡No! ¡Me lo creo! ¡Lol! No me lo puedo creer Mueren los dos Queda solamente un nivel Y el conejo Vamos a ver Vamos a ver ¿Quién hay por aquí? ¿Quién hay por aquí? No sé No sé quién hay por aquí Pero acaba de morir Así que... Tío, qué igualad Madre mía está estando Está... Está estando Ay, mía Increíble juego de palabras A ver De momento ni nadie Por los niveles últimos Por lo que estamos viendo A ver Recordad que tenéis una escalera A la derecha, ¿vale? Por si queréis Ir para arriba Oye, ¿dónde está la pipa? Vale, aquí hay uno Vale, acá hay uno Y ojito, ¿eh? Porque le quedan tres niveles Vale Ojito Porque le quedan dos niveles Madre mía Lo tiene, lo tiene hecho Lo tiene hechísimo Lo tiene todo calculado Último nivel Por favor ¡No me lo he querido! ¡No, Alex! No, hombre, no Nadie está consiguiendo Encontrar la meta O sea, es el último nivel Tío Ojo, otro conejo Ojito ¿Qué será? Silvia o Felicito Silvia o Felicito ¿Tiene la imagen? No sabemos quién es Ojito ¿Vale? Madre mía Último nivel Último nivel Lo tiene hecho Lo tiene hecho Lo tiene hechísimo Lo tiene hechísimo Que la juega Silvia no Silvia no Último nivel Tiene la meta ya en la mano Por favor Madre mía Lo que está durando la partida Tío Vaya minijuego más difícil El último nivel Ojo Porque por aquí Tenemos a dos personas Corriendo por la meta Ojito Que era el nivel ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? ¿Quién puede ganar? Ojo Porque el ganador Del minijuego Es El luchar por el corre Bueno, ya he llegado Ya he llegado a la meta Segunda posición La chica esta Pero tenéis que ir al podio Vení, vení Vení para aquí Tenéis que subiros al podio El jugador de rugby Ha sido en primera posición Segunda posición La chica Hola Tiene que subiros al podio Ahí está En primera posición Vale Queda La tercera posición Del minijuego Ahora veremos quiénes son Tirándoles tomates Queremos saber los nombres Ojito porque Queda Ojito porque hay un conejo Por aquí Hay un conejo Hay otro personaje ¿Quién llega a la meta? ¿Quién llega a la meta? ¡Oh! Se la ha jugado Y Puede Madre mía Y el conejo Llega a la meta Y consigue la tercera posición Vale Conejo Tiene que subir al podio Conejo, conejo, conejo Conejo Atrás Conejo atrás Conejo atrás Aquí El conejo consigue la tercera posición La meta Si esta gente O sea La meta es esta de aquí Vale Entonces el podio ya De igual llegar Más tarde O más temprano Los En los que lleguen más tarde Pues que pasen por aquí Por la grada Que suban a la grada Y nada Vamos Eh Y no sé quién está aquí Los chomates Te están atravesando Ahora Tercero ha crecido un pelisito Ojo Quedarse despierto Ha merecido la pena Se iba a ir a dormir Y ha ganado la partida O sea Bueno Ha ganado la partida No Ha quedado tercero Así que no te motives Vale Vale Segunda posición Segunda posición Para Vamos a ver Vamos a tirarle un comando Segunda posición Para X D Miranda Fab Ver Increíble nombre Tío O sea Literalmente Sería Si hubiese quedado primero Y tuviese que agregar Literalmente Se me caía el pelo Que me queda O sea No sé Vale Y en primera posición Ojo porque El número 10 El número 10 Te la ha puesto por Por mí O por otra razón Amigo Salta si Salta si es que me la ha puesto Por mí Vale Vale Entonces Te voy a agregar ¿Vale? Porque ha ganado Y porque has dicho eso Si llega a decir que no A lo mejor no te agrego Así que Vale En la primera posición A ver Quien la Quien la ha conseguido Vamos a Vamos a verlo A ganado AlexMR428 Así que Te voy a A agregar Obviamente Y nada La verdad es que ha estado Muy guapo El minijuego La verdad es que quería hacer Una segunda parte Pero creo que ha durado Muchísimo el minijuego Entonces No sé Prefiero yo creo que hacer Una primera parte por aquí Haremos otra parte Si queréis Yo participando ¿Vale? Yo pasándolo mal Ahí dentro Pero con otra persona Obviamente Que ponga las trampas ¿No? Que ponga la trampa Otra persona Que no sea yo Y yo participaré En el siguiente episodio Si queréis que hagamos Otro episodio Con suscriptores En el que yo participe ¿Vale? Quiero que este vídeo Llegue a ¿Cuántos likes? ¿Cuántos somos en la partida? Somos nueve personas Bueno no Vamos a hacer una cosa Cada mil likes Invitaré a un suscriptor O sea que si llegamos A quince mil likes ¿Vale? Pues invitaré A todos los suscriptores Que pueden entrar En una partida Que son dieciséis Pero contando a mi Pues son quince ¿No? Entonces Quince mil likes Quince personas Diez mil likes Diez personas Cinco mil likes Pues cinco personas ¿Vale? Depende de vosotros Así que nada gente Espero que os haya molado Muchísimo el vídeo Espero que os haya pasado bien Todo puesto está bien Por el minijuego Ha estado Gracias Ha estado divertido Y nada Espero que hayáis disfrutado Lo dicho Y dejar un like Que me desagracias un montón Y suscribiros Nos vemos en la próxima Chao chao Adiós Chau Chau